¡Hola familia! Bienvenidos a CripCraft. Hoy vamos a realizar una divertida receta para los más pequeños de la casa. Os proponemos crear ojos de queso con los que podrás decorar tus platos. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceitunas, ketchup, colorante rojo comestible, palillos y quesitos redondos. Empezaremos decorando el quesito. Yo aún le he hecho líneas que simulan venas con ayuda del palillo. Hay que hacerlo muy despacio y con cuidado y desde el centro hacia afuera. Cuando hayamos terminado, colocaremos una rodaja de aceituna en el centro del queso. Después le echaremos una gota de ketchup sobre la aceituna. Y ya está listo nuestro sabroso ojo de queso. Nosotras hemos escogido unos ojos monstruosos para nuestra fiesta de Halloween, pero con un poco de imaginación puedes crear muchos otros y con ello sorprender a los peques. Esperamos que os haya gustado y os invitamos a suscribiros, comentar y compartir. ¡Hasta pronto!